La policía de una persona Esta persona ha relatado cómo sería el que asesinó a Rafael Vargas Es el retrato abrado y el identikit que ya tiene la policía Se conoce también extraoficialmente que se ha descartado un problema de drogas Se afianza más la hipótesis de un crimen pasional Tras todas las declaraciones y las investigaciones que ha realizado la policía Esa es la hipótesis más fuerte que se tiene en torno a este macabro asesinato